judicial, el universal, Estados Unidos, reforma judicial pone en riesgo al tratado de libre comercio y sirve al narco, Excelsior, Estados Unidos y Canadá, en riesgo, tratado y las inversiones y así pues prácticamente todos de un Ken Salazar que no conocíamos, un Ken Salazar ayer que fue muy concreto, muy serio, con la postura evidentemente de Estados Unidos, ¿por qué se lo digo? Porque a este Ken Salazar que vamos a escuchar, el que vamos a escuchar ahora, opinaba distinto hace una semana. El seguro de México y con todo respeto a la soberanía de México es que hay que fortalecer el poder judicial y eso se me parece que ojalá vaya a pasar, nosotros no estamos en posición de decirle al gobierno de México, a la gente de México, al Congreso, a los senadores, a la Cámara, ¿qué deberían de hacer? Pero ayer vaya que la declaración fue totalmente distinta. Basando en mi experiencia de una vida apoyando el Estado de Derecho, creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá abajo del teléfono. Bueno, pues parte de lo que dijo, ya lo escuchamos completo al inicio del resumen. Mike Vigil, quien siempre nos ayuda para entender el contexto de Estados Unidos respecto a México. Está en la línea. ¿Cómo estás, Mike? Muy buenos días. Muy bien. Muchas gracias, Azucena. Siempre un placer. Gracias. Te mando un abrazo. Igualmente, Mike. Bueno, pues escuchábamos a un Ken Salazar muy amistoso la semana pasada con el gobierno de México y ayer, bueno, pues definitivamente una orden habrá recibido de Estados Unidos, de Washington, para posicionarse de esta forma tan dura, Mike. Sí, mira, yo creo que hay muchas personas que se oponen a la reforma judicial que propone el gobierno de México. Y yo he visto muchos comentarios. Por ejemplo, Azucena, ¿tú te acuerdas que Mike Pompeo también se opuso de la reforma? Pero para mí, Mike Pompeo no tiene credo. A ver, lo recuperamos, por favor, a Mike Vigil. Y también, bueno, decirle que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dio ayer una declaración, pues que no es certera, no es cierta, pues, porque dice que en 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de América se eligen jueces por voto popular, lo que ya hemos platicado acá, ¿no? Pues son los jueces locales, no todo el poder judicial. Entonces, bueno, pues a ver en qué tono aparece hoy el presidente. Te sigo escuchando, Mike. Sí, Azucena, como estaba diciendo, que hay muchas personas que se oponen a la reforma judicial. Yo lo miro en una manera positiva, porque sobre elegir jueces, para mí es mucho mejor que nada más seleccionándolos así por los políticos, porque cuando sucede eso, ellos van a tener favores. Y para mí eso va construyendo un poquito de corrupción. Entonces, aquí en los Estados Unidos, 50 o la mitad de los estados eligen a los jueces y los otros nos van seleccionando, por ejemplo, por ejemplo, personajes políticos. Pero para mí es más transparente cuando son elegidos. Y aparte de eso, aquí en los Estados Unidos también hay personas hispanos, afroamericanos que nunca, nunca han sido seleccionados o nombrados. Solo que esto también causa unas buenas cosas de diversificación, donde permite gente que es calificada, pero como te digo, que no son blancos. Solo que esto para mí es una buena idea, pero yo creo que en Salazar lo presionaron para cambiar su opinión. Pero yo lo miro en una manera positiva, como digo. Oye, cuando dices, Mike, que en 50 estados de Estados Unidos eligen los jueces por voto popular, los jueces locales. O sea, acá estamos hablando del presidente de la Corte, los ministros de la Suprema Corte. Sí, los jueces locales. Para no confundir. Pero los beneficios que se ganan, y aquí, por ejemplo, al lado de Irán, sí son nombrados. Y la cosa que, lo que ha sucedido es que muchos deben favores. Por ejemplo, la jueza Aileen Conner, de la Florida, que estaba, que estaba manejando una, una acusación contra de Donald Trump. Ella hizo decisiones que eran pésimas, pésimas. Y simplemente estaba tratando de ayudar a Donald Trump y le quitó los cargos a Donald Trump. Y eso era un favor político porque Donald Trump la nombró como juez. Entonces, el resultado, el resultado, Azucena, es lo mismo. Deben favores y no hay transparencia. Tú lees que Ken Salazar evidentemente recibió una orden, pues, de Washington. ¿De dónde más, no? Para posicionarse así. Totalmente, totalmente, porque se me hace mirado que cambió su opinión así tan rápido. Sí, sí. Bueno. Bueno, May, pues, vamos a ver cómo reacciona el presidente López Obrador hoy y volvemos a platicar. Me da mucho gusto siempre escucharte. Igualmente, Azucena. Siempre a la orden. Gracias, Juan Antonio Jiménez. Siguen ahí los trabajadores.